¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Asociación de Ciudades Capitales que tiene como directora a Luz María Zapata. Pero pues todo indica que ella seguirá al frente de la asociación, pues ya tiene la mayoría de los votos. Este jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchó a las abogadas ternadas por el presidente Gustavo Petro para ser fiscal general de la nación. Vale la pena mirar de cuáles universidades han salido los fiscales que ha tenido Colombia. Desde 1992 el país ha tenido nueve fiscales elegidos, de los cuales tres han sido de la Universidad Externado de Colombia. Alfonso Gómez Méndez, Mario Iguarán y Eduardo Montealegre. Tres han sido de la Universidad Javeriana, Alfonso Valdivieso, Luis Camilo Osorio y Néstor Humberto Martínez. Y dos de la Universidad del Rosario, Vivian Morales y Gustavo de Greif. Y uno de la Sergio Arboleda, el actual fiscal Francisco Barbosa. En el mundo jurídico las universidades tienen un gran peso y hay una noción de hermandad entre sus egresados de las facultades de Derecho. Por eso es importante recordar que de las abogadas ternadas, dos son del externado. Ángela María Huitrago y Luis Adriana Camargo. Mientras que Amelia Pérez es de la Universidad Libre. Y hablemos más de la rama judicial, porque hay de nuevo tensión entre la presidencia y los jueces. Esta vez por cuenta del presupuesto. Todo empezó cuando la Corte Constitucional le tumbó al Gobierno Nacional el punto de la reforma tributaria que no permitía la deducibilidad de las regalías del impuesto de la renta. La reacción inmediata del presidente Petro fue con este trino. Anunciando el recorte del presupuesto de las tres ramas del poder público. Mensaje que muchos interpretaron como una amenaza y retaliación a los magistrados. Pues este jueves, en el marco de la Gran Cumbre de la Justicia en la Universidad Javeriana, el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, dijo que anunciar un recorte de la rama judicial como consecuencia de una decisión de una alta corte es inaceptable. A eso se agrega que la vicefiscal Marta Mancera, quien esta mañana en Cartagena, en el Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, dijo que disminuirle los recursos a la rama judicial no es el camino para combatir las finanzas criminales. Y también está, por supuesto, la procuradora Margarita Cabello, quien no solo rechazó lo dicho sobre los temas presupuestales, sino que también respondió a la propuesta de acabar la procuraduría que hizo el mandatario en el marco de la reforma a la justicia. Es decir, en una semana de reuniones y cafés para lograr consensos políticos y sectoriales, el gobierno abrió un nuevo enfrentamiento, esta vez con la rama judicial. Distanciamiento que a ningún presidente en la historia de Colombia le ha salido bien. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.